¿Cómo ganar una partida contra bots? Siendo todos bots. Siendo tú el único humano. Complicado. A priori. A ver si lo consigo, porque joder. Acabo de entrar en esta partida y son todísimos, todísimos bots, tú. Esto lo gano por mí mismo. O esto está perdido, vamos. Así que voy a intentar aprovechar al máximo todo, la jungla. Y todo. A ver si hay alguna oportunidad. Pero en el momento en que vengan todos juntos va a ser jodido. Mira este mono que está por la jungla perdiendo el tiempo y paseando. Bot. Va, papá. Joder. Pues el Veigar ni se entera, tío. Es que ni la ulti le tira. Oís, te pasas a su puto lado. Madre mía, tío. Qué descarado, tío. Qué descarado los bots. Es que ni le tira la ulti, ¿sabes? Podía apretar el botón y decir, bueno, pues oye, le he tirado la ulti. No. Myth hay que atender. Después tengo aquí también. O sea, en bot estos dos. Es imposible. Es evidente que complicado va a ser conseguir esto. Pero bueno, vamos a intentar. Este sí lo pillo. Vamos a intentar ir por bot ahora. Ya que me cargue a este mono. Y mientras aprovecho para hacerme esta mierda. El problema es Malphite, ¿eh? Y el otro también, porque ese tío tiene un ulti global. Joder, queda uno, tío. Tiene un ulti global, el mono ese, el Carthus. Que me mata de un golpe, claro. Y este, ¿cómo lo esquivo el Malphite, tío? Es que es imposible. Que duro es, tío. Bah, no, en serio. Este es el problema, tío. La ulti de Malphite junto a esto. Por muy mal que vayan. Que sí, que ahí no quité una mierda, va. Eso es verdad. Pero aún así... Va a estar complicado. ¿Pero cómo aguanta tanto el puto Malphite este de mierda? Toda armadura, claro. Hijo de puta. Hijo de la gran puta, tío. Todo full armadura de tomar por culo. Armadura. Zarzas de armadura. Esto igual. Más vida, más lo que ya resiste de por sí. Está la cosa complicada. Tengo nueve kills. Bueno, a ver, a ver qué se puede hacer. Por intentar, voy a intentarlo. Hostia, saca de coño. Pero entre prenderes, extenuaciones y toda esta puta mierda... Eh, reconozco que va a costar, eh. Tío, espera. ¿Se pone delante el Malphite? Estamos hablando en serio, tío. A ver, a ver. Si llego... Joder, tío. Y ahora me viene el otro. Vale, a ver si no tira la ulti. Igual era mejor que la tirara. Tengo que ir poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero bueno, ahora sí que pillé un montón de daño con esta pentakill. ¿Por qué lo vamos a agregar? Y este montón de daño... Hay que puto utilizarlo, tío. Vamos a ver este ítem. No sé si me compensa o si no. Sí, yo creo que sí. Me da un 25 de posibilidad de crítico y con eso completo el crítico. Y luego no sé qué más hacer, la verdad. Pero es complicado. Voy a tener que ir de pentakill en pentakill, eh. Buah. Olvídate. Ahí posible. Y aún venía la ulti del otro, ¿sabes? Es que es demasiado... Es que da igual que vaya 2-1-4. Es que son ultis que te paran, ¿sabes? Te paralizan ahí. Y eso que tengo las botas que supuestamente... Efecto de relintización, bla, bla, bla. Bueno, sí, pero... Ahora mismo mete un mundo, pero da igual. Yo hasta me haría este, eh. Sí, sí, sí. 100% de crítico. Yo hasta me haría ese ítem mejor. ¿Y qué tengo que hacer? Pues no, no me puedo acercar demasiado. Está clarísimo. Porque si no me va a joder el puto malfite. Además la va a tener cada poquito. Cada bastante poco. Y luego por encima te viene la ulti del cartos. Es que no se tiene ni que acercar. Y este reviviendo a alguien, aunque no lo hace nada bien, pero... Pero bueno, eso. Quiero gastar la ulti antes, tú. Fue, jesús, tío. Muertes y asesinatos hermosos. Toto. Cabrón escapando, tío. Ya tendrá la ulti otra vez el puto. Tío, para arriba. Este, este tío, la verdad es que mete unos guantazos, tío. Impresionantísimos. Lo tengo que hacer así, poquito a poco. Y sin mucha más historia, pero si no... Va a ser complicado, eh. Vale, a ver, por aquí... Joder. No, 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 no. No, no, no. Cómo no lo pillo, tío. Si me vienen los blanditos... Algo se puede hacer más. Uf, lo que pega ahora, eh. No estoy mal acostumbrado a jugar a este campeón, pero... Uf, lo que pega ahora. Si no lo paran... Cuidado, eh. Tendría. Este ítem ya. Pero creo que voy a ir a por malfite solo, tío. Pero si me los pillo solo... Este es el que me puede joder. Este es el que me puede joder más. Porque de hecho, mira lo que me cuesta matarlo inclusive. Con todo lo que el campeón pega, ya, eh. Que pega una salvajada. Pega una auténtica salvajada. Vale, excuso tirar. Excuso moverme. Me quita 400 de vida. Este mono. Con un ítem, eh. Además de un ítem no tiene el cabrón. Vale. El último ítem, entonces, ¿cuál me haría? Yo diría... Ángel no, por si acaso. Tengo que hacerme el ángel, sí. Por si me matan, pues a ver si tengo una segunda oportunidad. Por si la cago. No, 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 no. No, Sergio, que la cagas. Puto malfite de mierda. Justo donde murió el otro. Esa fue la clave. La tira la ulti y ya está. Y el otro puto maricón, claro. Acaba de morir aquí el puto desgraciado. Pues me jode vivo. No. Pero esto no vuelvo a pasar. Si la cago, por lo menos tengo el ángel. Es que el que más me jode es Malphite. Además, todo fue la armadura. Qué hijo de la gran puta. Su puta madre. Este no es demasiado bueno contra... Tanques tampoco. Ahora haré un elixir. A ver si mato al Malphite ese de basura. Además, ahora va a tener la última. Tira dos por tres. Y la as que también me jode. Porque la flecha, al fin y al cabo, también me jode. Qué flipas. Jesús, tío. Te jodan, cabrón. Y me pilla, tío. En serio. Malphite de mierda, tío. No hago nada, tío. Casi del primer impacto. Ahí está. Va a costar, eh. O sea, bueno, va a costar. Supongo que ganaré. Pero solo contra los bots no es tan fácil. Cuál es tu, hombre. Puta. Además, ahora ya da igual lo que compre o lo que deje de comprar. Una vez a full build. Y mis bots son malísimos, tío. En comparación, ¿no? Los bots que juegan contigo son peste. Ni defienden, ni atacan nunca. Y esto es una partida normal contra bots, eh. No es que eligiera yo nada de bots ni pollas. No. Es una partida normal contra bots. Vamos directos a por este mono. También ya empieza a quitar que flipas con las bombitas de los cojones. Esta la tengo yo que poner fina. Joder, muchacho. Me han tirado la ulti de mierda. Que me quita ya... Ya me quitará bastante. Es que ni con 800 de daño, tío. Al malfite ni con ese daño todo, tío. Y eso que no va ni a full build, tío. Te imagínate un malfite a full build lo que cuesta matarlo con este personaje. Es que es acojonante, tío. Sí, sí. Tú pon un guard ahí que... Joder. Y el daño que mete ese mono si te pilla con la... Con la bomba. Con un ítem. Y yo a full build, chaval. Que es acojonante, tío. Es que no es normal, eh. A mí no me parece normal que metan tanto. O sea, directamente no me parece normal. No puede ser que con dos ítems y una lágrima que no vale para nada... Ni dos ítems. Es que tiene uno. Meta tanto, tío. Vaya se usted a paseo. Puta zorra. Al malfite es el único que no me quiero encontrar demasiado. Aunque bueno. No habrá que matarlo. Voy a hacer el dragón, tío. Que no me acuerdo ni que daba esto ya. Este nuevo dragón. Hostia, es que ni pusheo, macho. Único top. Sería la única opción. Por aquí. Único no tiene por qué dar explicaciones. Venir por aquí a presionar a esos putas. Bueno, a acabar la partida. Qué cojones. Estos son tontís... Bueno, no, no. Han paqueado, eh. A veces son tontísimos los cojones. Si tira la ulti, que se la tira al otro. Pues no, me la tiró a mí, tío. Cómo no, me la tiró a mí. ¿Qué? Cómo no hay minions, pues tampoco. Precioso. Volverán, supongo. Por si no, a ver, les tiro todo. A ver cómo reaccionan. ¿Qué va? Pues nada. Acabo, que le den por culo, tío. No riesgo más. Joder, tío. Si viene uno, tiene que venir el... El puto malfite, tío. Hijo de puta, ahora me dio un block por todos los lados. Flipa. Ahora... Sí, hombre, sí. Venga. Igual si le atacara. Pero es que había tantísimo minion. No quería acabar porque... Yo qué sé. Había tantísimo minion aquí dándome. Por encima con el daño del tío ese. Pues lo que hay. Bueno, para la próxima tengo... Es que mira, esta palma cinco veces, tío. Es que no parece que sea una partida versus bots, eh. Y llevo 38 kills. Es acojonante. Tú mira, ahí está. Ya palma sola versus minions. Se ha reconectado. Sí, sí. Se reconecta. Espérate, que se la hace. Mi madre, querido. ¿Qué va? ¿Qué se la va a hacer? Esto, en cualquier momento, acaban los minions solos. Dios, lo que cuesta ahora, en minuto 32... Eh... El tiempo que se muere... Es una barbaridad, eh. A ver cuánto me dan con el Elixir. 850. Si palmo... Hasta podrían ganar, eh. Hasta podrían ganar. Que he dicho esto... Les quité todos los putos inhibidores y siguen igual, tío. O sea, no sé cómo cojones... Los minions, super minions, no hacen más. Al menos tenemos el ángel de las guardas. Dios mío, esta torreta sin tirar, tío. Toda la partida, minuto, y sin tirar. ¡Pfff! ¡Ojojante! ¿Siempre se me presenta el mal fight o qué? Esto es por tocar las pelotas. Es que estoy segurísimo. Vale, ya empezamos, tío. ¡Qué chetadura el mal fight, tío! Fin. Lo que es hacerse solo armadura y ya no tener nada que hacer. Es que este juego a veces... Lo digo en serio. Este juego, el League of Legends, es ridículo, tío. Un bot. Se hace solo armadura. Yo voy a full, voy a ir hace media hora. Y mira lo que me cuesta hacérmelo, tío. Es que es impresionante, tío. Un pavo con dos ítems pega más que su puta madre. Vamos a matar a este mono, joder. ¡Pfff! ¡Que además corra! ¡Dios! ¡Vente aquí, mono! ¡Vente aquí, Tota! Joder, tío. Es que claro, tengo que tener cuidado con el puto tío ese. Porque si no te das cuenta... Claro. Parece que no va a hacer nunca daño, pero sí que lo hace el cabrón. Madre mía, tío. Vamos a cavar. Una que os den por culo, putos bots. Malísimos. Bueno, vale. Joder, con el gancho de mierda, tío. ¿En serio, tío? ¿Me cuántas más mierda me van a tirar encima, tío? ¡Ay, la virgen! Por no. Por no darle al nexo. Pero es que increíble. O sea, la ulti de Ash. El gancho del puto es un normal ese. Los minios dándome. En fin. La mierda esta de las... De las balas de este tontolaba. Pues que quería cargármelos. Es increíble. Que te puedan matar así. Cosa mala, tío. Si esos son malísimos. Lo que pasa es que... Las skillshots estas, pues, se las van acertando. Sin flash y tal, ahí no daba. Es que va a ver eso. Creo que van a acabar los minions solos, eh. Aunque bueno, no sabría qué decir. Tirando la ulti el mono ese. Voy a ir a por el rojo y por el infernal. Que lo hago de tres autos y... Y luego intentar algo, tío. Bueno, espera. Creo que voy a vender este item. Tres minutos. No me compensa. Yo creo que no he tenido tanta pasta en mi vida. El League of Legends, eh. Es probable que me debería de haber hecho... Un item de robo de vida, quizás. Porque al estar solo en esta mierda de partida... Me hubiera compensado algo más de robo de vida, creo. Pero, guay. Que le den por culo, tío. Bueno, justo ahora se me ha ido a cargar. Muy bonito. Mil setecientos, eh. De daño. Creo que tenía el dragón de vida eso. Si lo pillo, si lo pillo. Si están separados, esto está muy fácil. El problema es si están juntos. Vale, y el problema es... El problema es ese. La ulti del malfai de mierda, tío. Que no lo vi, porque no sabía ni que estaba ahí. O sea, sabía que tendría que andar por aquí, pero... Y luego, por si acaso... La flecha de Ashe, claro que sí. Pues nada. Siguen defendiendo, increíble. Bueno, esto es porque estoy yo solo en la partida, porque... Esto si estuviera con gente, había media hora que estaba acabada. Aunque fueran malísimos, porque... Joder. Lo que pasa es que los bots que te ponen... Cuando no hay gente, oye. No sé por qué cojones los ponen, la verdad. Será para subir cuentas. Algo de eso debe ser. Son malísimos, tío. Es que no hacen nada. Literalmente no hacen nada. Bueno, este está tirando esto. Pegao a él. Pero bueno, oye. Aunque muera, por lo menos hizo algo. Que morirá, claro. Sí, sí. Tírate eso que vas a escapar, sí. Ok, vamos a ver. Ah, yo creo que voy a vender uno de estos, tío. Y creo que voy a hacer esto, eh. Necesito anti-stunts de mierda. Que flipas. Es que si está malfit, me joden. Eso está claro. Malphite. Es demasiado un poderoso, tío. Sobre todo con este carry. Si fuera con otro, un bueno. Pero con este. Esto creo que me da también robo de vida, tío. ¿Y este puede hacerse el dragón? Vamos a ver con esta build. El dragón, no. El Nashon. No, no se lo puede hacer, no. Pegao mucho, pero no... Uno menos. Estuvo a punto de tirar el ulti, pero para qué. Seguro que ni se mueve. Qué raro, ¿verdad? Que estuviese por aquí. Dios, hacerse un rojo de dos autos, tío. Vale, voy a ir por aquí. Poner un war aquí. Vale, malfit estaba en bot, así que este lo cascamos fácil. Vendrá, eh. Eso seguro. Pero vamos a tirarle el puto inhibidor, eso sí. Además, no te creas que los bots ponen un war, eh. Podrían poner alguno, por lo menos, tío. Pero no. No me pille con esa puta mierda que me va a dar igual por los minions, tío. Joder. Qué asco, tío. Qué asco la bolita esa de mierda. Más que nada porque quita una burrada, joder. Vale, ahora estoy haciendo el tot de hace media hora, eh. Porque podía haber acabado, pero... Más da, es que es la primera vez que se me da una partida así tan rara. Que no hay peña. Que no hay peña. Y porque no se juntan los bots, eh. Si no me lo hubieran complicado de cojones. Si no me lo hubieran complicado de cojones. Pero ahora que estoy, vamos a seguir así. A ver qué récord de... Hostia. Hostia. Vale, vale. Hay que joderse. Un, dos, tres ítems. Cuatro ítems, podríamos decir. Pues me mata porque, claro, la ulti de mierda esa que tiene... A ver, no tienes ulti para tirarle, joder. Estaba a muerte de una ulti, hostia. Este sin daño se hace. Lo máximo de daño, pico. Tiene la ulti... Porque la tiene, ¿verdad? No, no la tiene, mierda. Pensé que la tenía, pero no es tan verde. Este va casi full armadura, eh. Y creo que se va a hacer hoja de espinas. Bueno, no sé. A ver qué se hace, pero... Hostia, pues para la armadura que tiene... Lo poquito que tanquea a estos minions todos, eh. Mira la vida que le quitan. Una burrada. Hombre, sí. Están los grandes. Pero, joder. Qué raro. Podían tirar su render, los tontos de los bots. Mira lo que le cuesta defender, eh. Pero los cabrones... Van defendiendo. Hostia. Winu, Ez... Este tío es un player. ¿Qué dices? Y tira su render. Winu, Ez... ¿Quién coño es ese? La puta virgen. Pues este pavo está jugando, eh. Tiene que ser un puto player, porque si no tú no puedes tirar su... Un bot nunca tira su render, vamos. Hostia, tío. Qué puto tío. Este es un jugador. Sí, señor. Bah. Yo pensando que eran todos bots, pero no. Hostia, pues, eh... Es un poquito triste ir como va contra bots, pero bueno. Será novato. De todas formas, si quiere acabar, que acabe, ¿sabes? Porque está ahí... ¿Qué hace? A ver, ¿va a acabar o no va a acabar? Creo que sí, no. No, si no acaba rápido. Lo que está claro es que se lo van a cargar. Ah, voy a hacer el dragón, tío. Pensé que acababa, eh. A lo mejor se lo está pasando bien. Y le da un poco igual. 1.600, 1.700, creo que mete. Con el último... Tic. Qué barbaridad, eh. Vale, bueno, ahora sí que debería de acabar, joder. Si no, es que... No acabamos en la puta vida. Dios, qué pesado, tío. El pavo este, joder. Pesado con las bombas, quiero decir. A ver... Oh, no, joder. Le tiran curado. Con las... Ya comprobé que tengo que tener cuidado que mete. Mete más de lo que parece. Vamos, vamos a tirárselo otra vez. Creo que ahora... Oh, acaban los minions, tío. Mierda. Sí, 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 sí. Ah, qué pena, tío. Bueno, espérate. Está mal fit ahí, a lo mejor defiende. Aunque no creo. No creo. Bueno, a lo mejor sí. Tienen bastantes minions. Dentro de lo que cabe. El tío se vuelve a tirar su render. Paran, pan, 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 pan. Paran, pan, pan. Yo me estoy divirtiendo comprobando situaciones. Por eso no me rin... No me... Quiero rendir. Pirim, pim, pim, pirim. Tal vez con doble recuperación de energía. De energía, no. De vida. Pueda hacérmelo, eh. Ah, tío. En serio. Me tiene que tirar ese puto ahora. En serio, tío. Me tiene que tirar ese la ulti ahora justo. Por eso si no, no lo compruebo, eh. Evidentemente así. No puedo comprobar si... Si lo doy hecho, pero no. Sufre muchísimo para hacerse. No me cago en tal. No es un carry diferente, no... Joder. Quedados de vida. No para esas mierdas, la verdad. Para, pa, 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 para. Podría establecer un tiempo... Récord de partida, eh. Si sigo así. La verdad. Sin apretarlos. Podría establecer un récord. Diría yo. Ok. Este creo que está solo. Dios. De todas formas, me flipa que los bots... Con los que vas... No sean capaces de... De acabar la partida, tío. Porque son bots igual. Pero mira, mira. Qué ridículos va a hacer. No lo mata ni de coño, ¿no? O sí. No. Pero muere, ¿sabes? Moría igual porque le iba a... Estaba ángulo de que lo matara, ¿no? Pero, joder. No sé qué hacer, eh. Creo que voy a vender este. Porque este ítem es una chorrada. Y hacerme... Esto, va. A ver, no es tanta chorrada. Porque pierdo... Pierdo crítico, tío. Pero bueno, me arriesgo ese 25 de crítico. Vamos a cambiarlo por un poco más de regeneración de vida. De robo de vida, perdón. Ahora, otros ataques básicos. Pueden curarte por encima de tu vida máxima. Vale, la sanguinaria es un buen ítem. Un ítem bastante guapo. Ese fue crítico. Y se nota, ¿eh? ¡Mierda, coño! No estaba mirando. Y terminaron los... Los super minions. ¡Joder, qué mancos! Dios, qué putos mancos, tío. Vale, ok. Había muchos. Pero me cago en tal. Están todos en el 18. Me parece increíble que no puedan defender eso. No sé quién coño terminó la partida. Yo creo que fue el puto Veigar este. No me estaba fijando. ¡Ah, qué pena, tíos! Quería ir ahora a matar a dos o tres. Bueno. Había uno. Salta como desconectado. Que efectivamente estuvo desconectado toda la partida. Y los otros eran todos bots. Y este no podía ser bots. Porque no podía ser un bot. Si es que los bots no tiran su render. Pero, macho, ¿cómo puede quedar 010, 09? Bueno. No sé, tío. Raro, raro, ¿no? 130.000. No hice 130.000 de daño en mi puta vida, chaval. Pero es que el daño de los otros es peculiar. Mil de daño. Es que es imposible que sea una persona, tío. Pero, ¿cómo cojones le dio a su render? Es que no he visto... Mira que he jugado partidas contra bots. No he visto en mi vida a un bot darle a su render. Nunca me ha pasado en una partida de bots. En una partida donde ves que hay bots. Versus bots. Y donde ves que los que van contigo también son bots. Que es muy habitual a altas horas de la noche. No lo había visto nunca. Hasta hoy. Por eso confío de que sea un bot. Debe ser un tío que está empezando a jugar. Pero me parece raro, joder. Porque este daño es ridículo. Es como que no le da a los botones. No sé. Hasta esta hizo 12.000. Que me sorprende. Porque, bueno. Bueno, son los carriles los que más daño hicieron. Pero bueno, puede ser normal. Pero mira el puto Carthus. Si no está roto este campeón. No hizo absolutamente nada en la partida. O sea, es un bot. Y aún así, siendo un bot, hace 50.000 de daño, tío. Casi la mitad de lo que hice yo. Siendo un puto bot. Y iba a full build. A full build. 181 minion farm. Qué barbaridad. Y el mal fight igual. El mal fight otro personaje sin sentido. También va a full build. Y es otro personaje sin... Digamos, sin cabeza. Esto, partidos contra bots. Demuestran los personajes estúpidos que hay en League of Legends. Que son, digamos... Que no necesitas tener cabeza para jugar con ellos. No necesitas tener nada. Mal fight. Full armadura. Full resistencia mágica. Full vida. Aparecen los 5. Te tiras con la ult y ya tomas por culo. Que no tiene sentido, ¿sabes? No tiene lógica. O sea, es un personaje estúpido. Un personaje estúpido. Pero bueno, de esos hay muchos. Y Cartus es otro. Cartus es otro. Y Darius debe ser un poquito más de cabeza. Hay que tener un poco más de cabeza. Pero también le llega bastante estupidez. Joder. ¿Ves cómo el pavo es un jugador? Que me da ahora... Me ha botado. Y tuvo que ser el Veigar. Joder. Está claro que era un jugador... Es que lo que no me entiendo yo es como... Como es tan malo. Pero bueno. El único que está conectado. Supongo. A no ser que esta también sea. Porque se acaba de desconectar justo ahora. No sé. Yo desconfío ya... De que en verdad... Hubiera más de algún jugador. Pero es que con este resultado... Contra la máquina... Tú si eres un player... ¿Cómo cojones vas a hacer... 12.000 de daño? No puede ser. A ver. Si no saben jugar mucho... Puede ser. Podría ser, eh. Yo qué sé. Podría ser, tío. Podría ser. Pero hombre. Podrían haber acabado la partida hace media hora. También. Sobre todo el Veigar. Hostia. Qué curioso. Qué curioso. Qué curioso. Porque duró... 49 minutos, tío. No he perdido ni una sola partida contra bots de 141. En esta cuenta. Porque tengo otra. Que es la primera con la que empecé. Que sí que tengo unas cuantas derrotas contra bots. Y es que alguna vez puedes perder. Porque si te vienen gente como esta. Que nadie hace nada. Todos 2.14. Por muy bots que sean. Se te tira malfite. Se te tira tal. Y te revientan. Depende un poquito cómo lo hagas. Y depende un poquito el personaje que lleves. Porque no todos los personajes valen para carrilear. Imagínate que quería probar a Nami. Pues a ver. Ya está perdida, ¿sabes? Con estos personajes que ninguno hace nada. Con estos colegas que ninguno hace nada. Que son bots, supongo. O la gran mayoría son bots. Con una Nami. Estaría perdida. Sería imposible carrilear esto. Y con este. Bueno. Porque no se juntaron. Porque digamos que. Teníamos las líneas bastante puxadas por algún lado y tal. Y entonces alguno siempre se iba. A despuxar la otra. La línea que nosotros teníamos puxada a nuestro favor. Entonces al no se juntar. Pues digamos que los bots. Son más fáciles de matar. Por separado. Está chupado de matarlos. Pero como se te junten. Es imposible. El daño en área de cartos. La ulti de malfite que me da tonta. Que me deja vendido en el aire. La flecha de Ash. No te mueve de ahí. El stun de Cilion con el daño. ¿Sabes? Sería impepinable poder matarlos. Curioso la verdad. Vamos a dejarlo por aquí. Era una curiosidad. De vídeo jugando contra la máquina. Y quise grabarlo porque. Iba a jugar solo por conseguir la victoria del día. Pero lo que no me esperaba. Es que me fueran a ser todos tan malos. Y dije. Hostia. Esto no pasa todos los días. No pasa todos los días la oportunidad de jugar contra los bots. Así de esta manera. O sea. Tú solo. Como quien dice. No pasa todos los días. Y quería comprobar. A ver. Qué pasaba. Qué pasaba aquí. Forzando un poquito la máquina. Y bueno. Pudo acabar mucho antes. Pero había que. Había que jugarle un poquito. Al juego. Al final. No usé la cimitarra. La activa. Ni una puta vez. Pero bueno. No me hizo mucha falta. Porque al final se separaron mucho. Vamos a dejarlo por aquí. League of Legends. Versus bots. Con bots.